¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Entre Pantallas. Y amigos, hoy tengo a un nuevo invitado. Es un amigo mío. Fue, pues, más que nada mi capitán de equipo de voleibol en lo que fue bachillerato. Y fuimos equipo en la secundaria. Es algo raro porque estuvimos prácticamente en las mismas escuelas. Pero, pues, jugamos voleibol juntos y vamos a hablar sobre ese tema. Y ahorita estamos esperando a que se conecte y, pues, comenzamos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo chido, güey. Ya hice la presentación, ya no te preocupes, güey. Todo tranquilo. Ah, güey, güey. Pues, ¿qué? ¿Cómo empezamos, güey? Como quieras, Gavito, como quieras. Pues, ¿cómo te enteraste eso? ¿Cómo supiste del voleibol? ¿Cómo me enteré del voleibol? Pues, fue en secundaria. Estaba yo en secundaria cuando vi que mis compañeros jugaban. Y me llamó la atención ese deporte y lo empecé a jugar. De hecho, estuvimos jugando casi prácticamente el último año. Bueno, el último año, de hecho. El último año, tu segundo año. Ajá. Ahí estábamos jugando. Que nos quedamos en regionales, ¿no? Esa vez. Ajá. Segundo lugar en regionales. Ajá. Si me acuerdo bien. No, pero teníamos un buen profesor, güey. No sé si tenía. Claro, claro. Fue con el que aprendí. Sí, de hecho. Ya después nos pasamos al bachillerato. Y, pues, era otro pedo. Pero, ¿por qué te gusta así el voleibol? El voleibol por la diversión, la adrenalina, lo que se siente jugar, el entretenimiento del deporte. Que cuando es el punto final, no manches. Más sobre todo eso, cuando estás a un punto de ganar y luego el otro equipo y ya no sabes ni qué hacer. Sí, de hecho. Ahí agarra los nervios, todo eso. Tú fuiste mi capitán, güey. ¿Qué pensabas de mí? Porque tú me fuiste a buscar en el bachillerato para ver si le entraba. Sí, pues, es que... Te decía que, ¿para qué me buscas? Estoy en pinche tronco, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, Gavito? Es la verdad. No es cierto, no es cierto. No, pues, era... Tenía yo que tener un buen equipo. Estaba yo encargado de... De ese equipo y tenía yo que encontrar buenos jugadores. Y, pues, no eras tú la excepción. Así es, güey. La verdad era un pinche tronco, pero nos vamos a las anécdotas del bachillerato, más que nada. Porque ahí tuvimos más... Como que más experiencia. Más juegos, más que nada, ¿eh? ¿Qué juego como que te acuerdas más ahí de que tuviste? Tuvimos, mejor dicho. ¿Qué juego me acuerdo? Del que nunca me voy a olvidar es el que tuvimos ya en las estatales, nuestro último partido. De hecho, ahí jugué. Ahí tuve un pequeño coraje con el disque entrenador, güey. Disque, porque al final los terminé entrenando yo. Sí, hay que ser sinceros, güey. No, mami. No, y es que... Me acuerdo esa vez, güey, que... Estábamos jugando ese último partido. Y el profe estaba chinga y joda de que si me sacaban, si me sacaban, si me sacaban. Y como que fue más el nervio, el enojo, que ya no pude jugar bien, güey. Sí, bueno, creo que todos, ¿no? Porque el equipo contrario era un equipo muy bueno. Sí. Y todos teníamos los nervios, teníamos que íbamos perdiendo. Y yo, el profesor, gritando, cuando en realidad no sabía ni cómo estábamos. Y quería hacer cambios cuando el que podía hacer los cambios era yo. Y tuvimos esa vez una discusión muy fuerte, me acuerdo, porque él hizo lo que quiso. Yo quería hacer otras cosas y ninguno estuvo al 100 ese día. Yo me acuerdo, pero de otro enfrentamiento, pero fue en las regionales. Que estaban también igual nerviosos. Vamos a hablar de nombres y todo eso, pero mi amigo Tacuaro, el David, ves que estaba muy nervioso esa vez, ¿sí? Sí, era pieza clave y nos falló. Ajá, y ves que me metió y fue como que, aguados, tranquilícense. Yo me acuerdo con que ahí sí aporté mucho. Fue el mejor partido que hice. Sí, pues realmente para empezar nos ayudaste en el sentido de que nos tranquilizamos porque estábamos muy nerviosos todos. Y tú estabas muy tranquilo, yo ese día te vi. Tranquilo entré. Y como sabía que había mucha competencia esa vez porque nos habíamos extendido mucho en ese equipo. Íbamos como 7 y después se pasaron como 10. Fue muy cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo competitivo ese juego. Que tú dices el punto final, pero fue una cagada, güey. Pinche aire que estaba. No sé cómo madre se hizo el balón. Y nos ayudó, ¿eh? Y nos ayudó el aire. Uy, cabrón, ¿eh? Sí, fue un gran partido, pero la verdad yo me acuerdo también en el bachillerato, y nos vamos a cambiar de tema, que sacaban que el vólibol era nada más para mujeres. ¿Tú cómo lo pensabas en ese entonces? Pues fue un tema muy complicado porque sí, la mayoría tenía esa idea de que el vólibol era para mujeres. Y, de hecho, hasta llegaban a decir que solo los Jotos jugaban. Ajá. No sé si está bien decirlo así, o las personas homosexuales lo jugaban. De hecho, luego como que se nos quedaban viendo así de, pues, qué pedo, ¿no? Como que, no sé, yo sentía las miradas de que serán, pues, homosexuales, no sé. Y creo que muchas personas cuando vieron que tuvimos muchos resultados muy buenos en esa escuela, la Rafael Ramírez. Sí, sí, sí. Como que se empezaron a interesar, güey. No sé si te dices cuenta. Sí, sí, de hecho tuvimos mucho auge en ese sentido, que todos ya querían jugar. Este, se hacían las retas. Luego, después de un tiempo, aceptaron esa parte y había hasta retas en las horas libres. ¿Ves que eran los que jugaban mucho fútbol? Pues, se empezaron a jalar, a jalar. Ya todos jugaban, ¿no? Resulta que ya todos jugaban después vólibol. Lo bueno que nos juntábamos en torno a nosotros y las dábamos en la madre. Eso, no todos los días. Sí. Pues, había como un equipo antes de nosotros, que no sé por qué le decían los veteranos, y que a según no habían ganado bien también. Pues, yo no sé la historia. Sí, el equipo de Pedrito. Pero yo los vi bien troncos cuando nos enfrentaron a ellos una vez. Me acuerdo. Ah, sí, los sentí bien troncos, güey. Pues, hicieron su intento. Hubo muchos que nos quisieron ganar y nunca pudieron. De hecho, nada nos ganó la secundaria donde estuvimos, sí me acuerdo. Pero fue cuando empezábamos. Ya cuando ya estábamos bien entrenados, ya nadie nos ganó. Pues, yo me acuerdo de ese partido, que ahí sí me acuerdo que fue un error mío. Que yo te controlara así, güey, y me pegó en el pecho. Ajá. Sí me acuerdo, ¿no? Fue la primera vez como que me decaí, de que dije, no, pues ya, ¿para qué me tienen en el equipo? Yo ya me quería salir, de hecho. Sí, me acuerdo. Dije, no, ya, ¿para acá qué hago, no? Pero bueno, hay un tema también que quería debatir contigo, y es que muchos sabrán que el vóliboy en México está infravalorado. Yo lo siento así. Efectivamente, está infravalorado. En México todo mundo es futbolero, todo mundo habla del fútbol. Las televisoras, todo es fútbol. Y los otros deportes, realmente, todos los deportes son infravalorados, excepto el fútbol en México. Nadie le presta atención a los demás deportes. Pues, bueno, te podría cambiar que al fútbol y boxeo son los que más, como que, pues, acaparan la televisión. Sí, sí, sí. Sobre todo, pues, el fútbol, pero sí, también el boxeo y un poco las luchas, la lucha libre. También me doy cuenta que el vólibol está infravalorado porque te vas a un parque y no hay como que canchitas. O sí hay, pero no hay las redes. El equipo para hacerlo, porque de que hay canchas, la hay canchas, pero todos juegan fútbol. Básquetbol. ¿Ves que el básquetbol? Sí, sí, sí. El básquetbol como que ya lo están agarrando igual como deporte. Pues, igual, es que es lo mismo. La gente lo juega o las personas llegan a jugarlo, pero al final, este, nada más son pocos los que lo hacen. De ahí en fuera, la mayoría, pues, no se salen de... Del fútbol. Del fútbol. Y como decías tú, tiene que ver mucho también eso, que creen que el vólibol es para mujeres, que creen que es muy fácil de jugarlo, que creen que... Muchas ideas erróneas que tiene la gente sobre el vólibol, que pues realmente no es así. Y sí, es muy complicado porque es un impacto muy fuerte en el balón. Control en el balón. Y tú me puedes explicar eso. Explícale a los demás cómo es esto del vólibol, porque a lo mejor se van a quedar de cómo, qué onda, cómo se juega. Sí, sí, sí. Más que nada eso porque... Y reflejos, ¿eh? Porque hay balones que van hasta más tiros que un tiro penal y hay que pararlo con las manos y controlarlo. Que no nada más es pararlo, sino controlarlo. Sí, porque a mí me... ¿Cuántas veces me tocaron los golpes más duros? Porque yo estaba más atrás. Ustedes eran los rematadores del equipo y yo recibía los putazos. Me acuerdo bien que también eran los... Nos ponían a entrenar con balones de básquetbol y era una jalada. Para mí fue una jalada eso. Al Chile, yo sí le quería decir... ¿Se sirvió? Ay, no, pero yo sí se le quería decir al profesor, oiga, pues, ¿nos quiere lastimar o qué pedo? El Chile. Al fin. La verdad, pues sí, es un poquito estricto, podría decirse así, pero... pero pues nos sirvió al final de cuentas nos sirvió porque cuando venían los balones duros pues ya no te dolía con el balón normal. Bueno, eso sí, porque ya era de... parecía pinche bolita, ¿no? Que llegaba y ahí ten, lo dejo. Sí, pero te iba a decir sobre la selección mexicana de voleibol que... como que también no hay una selección que nos represente muy bien. Y es el caso de que estamos hablando mucho. Es lo que te decía. Sí, güey. Sí, 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 es lo que te decía. Como está muy infravalorado, tan solo el mismo gobierno no le pone los recursos suficientes como para tener un buen equipo. No es lo mismo la atención que le ponen a la selección mexicana de fútbol que a la selección mexicana de voleibol. Entonces, igual es lo mismo, o sea, no tenemos unos buenos entrenadores, no tenemos buen equipo para poder llegar a un nivel más alto. Sí, de hecho, es lo que he visto luego cuando me he ido. Las pocas veces que entré a una cancha así de voleibol, pues está toda deteriorada, este, pues el piso está como que pues roto, digámoslo así. Nos tocó jugar a veces en canchas así, de hecho. Sí, de hecho, sí, nos tocó jugar en la unidad deportiva. Y estuvo muy deteriorada, ¿eh? y muy feas las canchas, a pesar de que según es un club deportivo, están muy muy feas las canchas. Sí. Bueno, todas las canchas porque chequeé también esa vez, bueno, después que la cancha de fútbol estaba deteriorada, todo, no sé, también fue el mantenimiento de esa unidad deportiva. Sí, 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 sí. Ahora sí que también no hay como ese cuidado que le tienen a todo ese tipo de lugares. Sí, pero sí, a mí me encantaría que en algún momento le dieran una importancia al vóleybol porque hay un chingo como nosotros que, cómo le metemos ganas al vóleybol, cómo nos emocionamos al ver el vóleybol. Y a mí me encantaría que una de esas, estuviera México como campeón mundial de vóleybol. Sí, al final de cuentas es lo mismo que los demás deportes, es una pasión que cada uno tiene y pues no todos lo vemos diferente, pero al final de cuentas es eso, una pasión. Sí. Pues, ¿qué le dirías a los demás, los que nos estén viendo? ¿Nos invitarías a jugar vóleybol? Claro, que practiquen el deporte, que conozcan bien cómo son cada deporte. El vóleybol es un muy, muy buen deporte. Hay que practicarlo más, que hay que conocer, que no tengan una idea errónea de eso y que intenten y sobre todo eso que vivan el deporte, que disfruten el deporte. Eso es todo. Pues bueno, amigo, eso es todo. Salió chido la plática, todo eso. Queríamos sacar un poquito más, pero como que nos evitamos a lo mejor algún problema, porque luego nos pueden ver a otras personas, conocidos más que nada, para no evitar un pedo, ¿no? Sí, 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 sí. Dale, brotes. Dale, cuídate. Chao. Ăn matséjumos. Mucho. 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 Mucho.